Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a empezar un nuevo juego, Assetto Corsa Competiciones. En este caso es un juego de conducción y vamos a hacer una especie de tutorial para conseguir un nivel necesario en el juego para jugar al multijugador que se llama SA o Safety Writing. Antes de nada vamos a explicar un poquito qué es lo que tiene en el menú multijugador para los que no conocen demasiado el juego y es que tenemos tres grandes ventanas. Tenemos el multijugador abierto que básicamente nos mete en cualquier carrera al azar elegida por la máquina o bien por el número de personajes que hay adentro o bien porque ya prácticamente va a empezar la carrera, tienen una serie de criterios. Luego tenemos el equipo que aquí es donde nosotros vamos a elegir el coche que vamos a conducir. Y por último tenemos los servidores de competición, pero es que te dice aumenta tu SA para unirte. Esta serie de servidores son exclusivos para la gente que ya sabe conducir bastante bien y entonces te está exigiendo un mínimo de Safety Rating. Y aquí es donde vemos donde nosotros estamos situados. Yo estoy haciendo este tutorial porque realmente subir el Safety Rating no es tan complicado. Entonces yo quiero explicar cómo es, cómo lo estoy haciendo yo y lo vais a ver en persona porque voy a subir a lo mejor dos o tres carreras y vais a ver cómo mi Safety Rating sin hacer ninguna floritura, sin hacer nada excepcional, lo vamos a subir. Bien, hemos dicho de que teníamos el Join, ¿vale? Pero también podemos elegir los servidores. Bien, en esta pantalla aparecen todos los servidores que hay ahora mismo activos y te dan bastantes datos, ¿vale? Te dicen en el circuito en el que vas a correr, te dicen si hace falta algún Safety Rating en específico, te dicen cuántas personas están participando en dicha carrera y también te están diciendo el PIN que tiene dicho servidor. Cuanto menos sea el PIN, mejor irá el servidor. Bien, como nosotros vamos a ser nuevos, lo que yo recomiendo es que si tenemos algún circuito que se nos dé bien, pero bien bien, es decir, que ya hemos practicado inclusive de manera offline. Por ejemplo, Monza, que es un circuito que es bastante sencillo y de hecho en el modo historia te lo machaca un poco, ¿no? Porque tienes que conducir tanto en lluvia como en moja, perdona, en lluvia, de noche, de día. Entonces vamos a buscar ese circuito, Monza. Este es mi caso, ¿vale? Vosotros podéis elegir otro circuito, ¿vale? Pues yo voy a elegir Monza y voy a elegir un servidor en el que no te exija ningún Safety Rating. El número de los personajes o de número de jugadores que estés jugando, eso es indiferente. Podemos elegir el que nosotros queramos. Elegimos el servidor que queremos y le damos a conectar. Y automáticamente comenzamos, ¿vale? Posiblemente empecemos con la clasificación ya empezada. De hecho, aquí ya solamente faltan cuatro minutos para la clasificación, entonces me va a dar tiempo de hacer un par de vueltas. Ahora vamos a dar unas pequeñas pautas y unas pequeñas pistas de cómo realmente ganar Safety Rating aquí en Assetto Corsa competiciones, ¿vale? Entonces, la primera, la, el primer consejo que yo daría a todas las personas que se están metiendo en el mundo de Assetto Corsa y que quieren conducir bien, que quieren conducir limpio y quieren respetar las normas, ¿vale? Lo primero es conocerse bien la pista, hacer muchas vueltas. Si hace falta offline, te vas al offline, tú solo si hace falta, ¿no? Te coges tú solo y empiezas a hacer vueltas, vueltas, vueltas rápidas y es como si estuvieses jugando contra, contra ti mismo, ¿no? Contra el fantasma de ti mismo. Te marcas un tiempo, lo dices, pues venga, voy a intentar a ver si puedo batir mi propio, mi propio tiempo y lo vas haciendo así y así vas conociendo poco a poco la pista, ¿vale? Bien. Después, está claro que aunque tú seas capaz de hacer unas vueltas muy rápidas en una pista, vamos a suponer que aquí en Monza creo que está en 1.45, 1.47, está un récord, ¿no? El récord, récord, récord de... de la persona más rápido que ha hecho Monza, ¿no? Entonces, aunque tú no llegues a ese 1.47, sino que te quedes en 1.50, que es una media un poco más normal aquí en el multijugador, ¿vale? Si no llegas, pero bueno, si tienes que ser estable, es decir, eres sin ser capaz de hacer por lo menos 5 o 6 vueltas en un mismo tiempo. Una vez que ya eres capaz de hacer eso, te puedes considerar que te conoces bien la pista y sin salirte de ninguna curva, sin haber pegado ningún trompo, si tú eres capaz de hacer eso, perfectamente ya puedes considerar que estás conociendo la pista. Bien. El problema es, el problema es que las carreras no las juegas tú solo, sino que hay otros participantes. Bien. Y para ello podríamos entrenar y podríamos participar en carreras offline también si queremos y ponernos el máximo de coches posible y nosotros salir en la última de las posiciones. Bien. Eso es otro tipo de entrenamiento que, aparte de ya tener conocida la pista, ahora ya lo que tenemos que conocer es cómo nos vamos a nosotros a comportar en el momento en el que nosotros mismos nos tengamos que salir un poco de la trazada ideal que nosotros mismos nos hemos marcado. Cómo ir controlando las distancias con los demás jugadores. En este caso, pues bueno, sería la IA, ¿no? Que, por cierto, se puede variar la dificultad de la IA. Entonces, podéis empezar con un nivel un poco más básico. Si veis que lo adelantáis a todos sin muchos problemas, lo va aumentando. Bien. Pero es muy importante que también entrenemos este parámetro y de hecho es tan o más importante que el anterior, ya que nos va a permitir entrenar un poquito nuestro temple, nuestra paciencia, ¿no? Porque muchas veces y estaréis conmigo con que vemos ya un coche delante y lo queremos adelantar ya, inmediatamente, ¿no? Es decir, lo queremos en la siguiente curva, me lo quiero comer. Y eso muchas veces es un grandísimo fallo. Por lo menos aquí, bueno, a ver, está claro que si estamos hablando del Need for Speed, si estamos hablando de juegos que son muchísimo más amateur, por supuesto que te los puedes pasar en la siguiente curva y demás, ¿no? Pero aquí, aquí no. Aquí realmente es que te los tienes que preparar el adelantamiento. Tienes que saber dónde tú te estás sintiendo mucho más fuerte y dónde hay una recta, dónde hay una curva, dónde tú puedes apretar o parar un poquito. Es decir, la frenada la puedes retardar un poco en algunos puntos y ahí es dónde conseguir meter el coche, ¿me entendéis? Conseguir un buen rebufo. Esto no es tan sencillo como, por ejemplo, un Need for Speed o lo que sea. Está claro que son juegos total y completamente distintos. Aquí tienes que tener paciencia. Si te tienes que tirar prácticamente una vuelta detrás de un coche, te la tiras tranquilamente, que no pasa absolutamente nada. Estás también viendo dónde él frena, donde tú a lo mejor puedes ver, coño, pues aquí el coche de delante frena en este punto antes, no sé si por miedo o por lo que sea, o por desgaste de neumáticos, yo qué sé, por lo que sea. Pues dices, aquí normalmente frena a esta altura y yo sé que mi coche lo puedo frenar un poco más adelante. Entonces, te lo puedes ir preparando, ¿vale? Pues eso es súper importante que lo vayas haciendo y lo vayas practicando también en el modo offline. Que lo puedes hacer en el modo online, pero siempre y cuando, bueno, digamos, mi recomendación es que no afecte a los otros jugadores. Por lo menos, intenta practicar lo máximo posible offline. De hecho, yo lo que suelo hacer es cogerme a lo mejor una hora del circuito, me pongo el máximo de piloto, me pongo en el último de todos, que yo vaya a salir el último de todos, y tranquilamente voy yo adelantando poco a poco a los jugadores, y a la misma par me voy primero conociendo bien el circuito, bien me voy conociendo cómo tener ese temple, dónde frenan a ellos, dónde freno yo, cómo adelantarlo. Bien. Y aparte de que el modo offline es otra de las maneras de conseguir safety rating. Es decir, no te creas que el safety rating lo vamos a ganar única y exclusivamente en el modo online. Es muy importante que sepas que en el modo offline es que se ganan. Y aparte que los primeros 40 puntos es que prácticamente es que te los regalan. Es decir, simplemente haciendo las cosas bien, tranquilos. Es decir, puedes hasta cometer fallos que prácticamente los 40 puntos de safety rating te los regalan. Ahora, a partir del 40 para arriba ya empieza a costarte un poquito más. Y si es verdad que se nota que tienes que estar mucho más constante. Ya tienes que saber más de la tinta. Bien. Pues chicos, pues entonces, esas son... Esas son mis recomendaciones. Conoceros bien la pista si queréis solos. Que si luego veis que la pista o la conocéis bien, que hacéis unos buenos tiempos o creéis que tenéis unos buenos tiempos, pues bueno, pues ya es hora de ir poniendo personajes... IA si hace falta. Ponéis personajes de la IA a Trochimoche y saléis de lo último y empezáis a correr la pista. Ponéis 60 minutos para que tengáis tiempo más que de sobra para poder ir adelantando poco a poco, creerme. Eso es... Es un entrenamiento muy bueno. Pues chicos, os lo dejo por aquí. Esta es manera de subir el safety rating y espero que os sirva y que nos veamos en las competiciones. Hasta luego.